3 Señores de Instagram, ¿cómo están? Hoy les queremos mostrar nuestra nueva sede de Medellín Mucho esfuerzo, pero nos quedó una de arranquera hasta esta sede Así es, este no es el video inaugural de la sede, pero vengan para que la conozcan Bueno, aquí es nuestra sala de espera Estamos apenas arreglando, entonces está un poquitico sucia Estamos terminando de construir algo acá, pero para que ustedes más o menos conozcan Los letreros Acabando especial Muy pronto, es una cosa muy bacana Y acá, esto es algo muy bacano que hicimos con los letreros de los tortes Que fue los tortes caruás Una alianza que tenemos, ¿para qué? Para salir los carros de nueva lavada, es un detallazo, como a todos nos gusta Con cepillito, con todo, lavada de reino y todo Muy bacana porque es muy simple Muy importante, no vengan a micro rayones Es de calidad la lavada Y aquí ya venimos para cualquier sitio, miren como quedó Esto quedó una verdad que quedó muy bueno, aquí pueden ver que tenemos capacidad para 7 carros diarios Ya saben, el mejor producto que hay en el mercado hoy en día Vamos a ver acá, hay unas detalladas Para la finalidad de la iluminación Bueno, esta es nuestra cabina, aquí también trabajamos, como ven aquí tengo esta belleza del monstruo Que es un espectáculo, que es un espectáculo Y la diseña de las luces es muy bacano, para que refleje bien lo que hace posible Lo que hacemos como hoy en día es así, como huiria,PA y la pintura y todos Y como nuestra sala especial para hacer videos y fotografía Para que3000 han buscado los vehículos, aquí los hacemos con la mayor calidad la idea es que salgan todos los que entran el pecho, es como siempre lo hemos hecho y lo que tenemos que regalar ayer, ya saben, pueden traer ya sus vehículos acá, ayer les busitan de decir